Clase 2 La naturaleza de la motivación Introducción En la naturaleza de la motivación buscaremos estudiar cuáles son los términos relacionados a ello, el ciclo motivacional, responder el por qué una persona se comporta de determinada manera frente a ciertas situaciones y aquí les dejo un pensamiento, la motivación es la gasolina del cerebro. Contenido del tema Términos relacionados con la motivación La voluntad, la motivación se dirige a la decisión con libertad Impulsos, estado de activación fisiológica Pulsión, energiza el comportamiento El ciclo motivacional, aumenta la probabilidad de adaptación, mejora la calidad de vida y detecta el estímulo hasta satisfacerlo. En el siguiente dibujo Vemos ahí que primero Para que se dé este ciclo motivacional Se da la homeostasis Esto activa un estímulo ¿Ok? Se genera una necesidad En el cuerpo se presenta un estado de tensión Se refleja en un comportamiento Y se logra la satisfacción Veamos un ejemplo del ciclo motivacional Primero se presenta la homeostasis Donde el organismo permanece en equilibrio Y ahí ponemos el ejemplo donde están sentados en la sala Una familia ¿Ok? Segundo Se da el estímulo Que aparece un estímulo El cual va a generar posteriormente una necesidad Por ejemplo Alguien que está cansado Pero sigue trabajando Y en ese momento Ve a alguien Que bosteza Por eso Ver el bostezo de un familiar Seguimos el ejemplo Como tercer paso Se da la necesidad Que provoca el estado de tensión Entonces La persona empieza a tener sueño Cuarto paso El estado de tensión La tensión produce el impulso que genera la acción La persona comienza a parpadear Quinto paso Comportamiento El sujeto aquí busca satisfacer la necesidad Por ejemplo Ir a la cama Sexto paso Satisfacción Donde el sujeto Ya prácticamente Duerme Y satisface Esa necesidad Por ello Satisfacción Menciona Que el organismo Se presenta ya En estado de equilibrio Hasta la presencia De otro Estímulo En el ejemplo Esta persona ya duerme Pero al día siguiente Que amanece Puede tener Sé Y se puede presentar Otra necesidad No basta decir Que la motivación Y emoción Influye No solo en la conducta Sino también En los pensamientos Sentimientos Sueños Y aspiraciones El comportamiento Varía En intensidad La conducta Varía En intensidad Y esta A su vez Cambia Vemos en el siguiente ejemplo Dos personajes Carla Y Flor Carla No está motivada En su trabajo Flor Si lo está Como vemos En la imagen Carla Va cabizbaja Desanimada Caminando lentamente A trabajar Mientras que Flor Va animada Dando Saltos De alegría A trabajar Seguimos con la pregunta ¿El comportamiento Varía En intensidad? Bien En la misma persona También varía Vemos ahora Que en la mañana Carla Va desanimada A trabajar Pero Por la tarde Carla Va animada A trabajar De la teoría A la práctica El ciclo motivacional Lo vemos Permanentemente Por lo tanto Acá vamos a dar Un ejemplo Donde se presenta El ciclo motivacional La amniostasis El estímulo La necesidad El estado de tensión El comportamiento Y la satisfacción Cada uno de ellos Está con un color diferente Y ustedes lo van a poder Identificar muy bien En el ejemplo A continuación Carolina Se encuentra descansando En su sala Cuando suena la alarma Y sale a correr Y después de correr Por 30 minutos Tiene sec Se siente muy agotada Por ello decide Ir a la tienda más Más cercana Y comprar Una botella De agua Para seguidamente Beberla Conclusiones Términos relacionados A la motivación Voluntad Impulso Tensión El ciclo motivacional Se presenta Se presenta La homeostasis El estímulo Necesidad Estado de tensión Comportamiento Y satisfacción Por otra parte La motivación Influye En la conducta Los pensamientos Los sentimientos Los sueños Y las aspiraciones Y por último El comportamiento Varía En intensidad Sea De una persona A otra persona O en la misma Persona Estimados estudiantes Estoy muy agradecida Por su atención Y nos vemos La siguiente clase ¡Gracias!